Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy para hacerles un pequeño update porque me di cuenta de que las cosas que digo en Instagram o en Facebook, muchas veces algunas de ustedes que no me siguen en esas redes sociales, pero me siguen aquí en YouTube, no se dan cuenta, pues esta semana he estado con conjuntivitis. Me la pegó mi hijo Nico que la tuvo y eso me ha retrasado un poco el calendario que tenía de publicación. Estaba loca por hacerles un video sobre la Lash Paradise de L'Oreal, hacerle la comparativa con la Better Than Sex de Too Faced y eso se ha visto un poco retrasado porque no puedo ponerme nada ahora mismo en los ojos. Y estoy usando estos días de conjuntivitis para hacer como un detox de maquillaje y ahora mismo no tengo nada de maquillaje puesto, absolutamente nada, pero eso me ha ayudado un poco a hacer, como les digo, el detox de maquillaje y a recuperarme rápidamente de la conjuntivitis que ya está bastante bien porque los ojos ya los tengo muy muy bien comparados como lo tenía hace dos días que era un horror. Y yo estoy aquí sentada en la sala de mi casa literalmente jugando con maquillaje, estoy aquí jugando con un montón de maquillaje que me ha llegado nuevo, pero no puedo probar absolutamente nada porque estoy un poco todavía contaminada de esta horrible conjuntivitis. Pero bueno, les quería hacer este video más que nada, bueno, para decirles lo de la conjuntivitis, pero también para decirles que el mes de junio va a ser un mes fabuloso porque en vez de dos videos a la semana voy a subir tres videos a la semana y voy a publicar los martes, los viernes y los domingos. Voy a hacer tres videos y vamos a ver qué tal nos va, ya ustedes me contarán si les gusta más videos, menos videos, si quieren que haga esto permanentemente, no lo sé, la verdad es que me lo voy a pensar, voy a ver si lo aguanto porque tres videos a la semana para mí no es demasiado, no diría que es una cosa excesiva, pero sí es verdad que hay semanas que son muy complicadas para mí porque tengo mucho más trabajo o lo que sea y puede que sea un poco un reto, pero yo adoro los retos, así que vamos a intentarlo. Así que el mes de junio va a tener tres videos a la semana, vamos a empezar mañana con un video de una base de maquillaje que compré justo antes de irme de viaje, que se ha convertido yo creo que en mi base favorita para este verano 2017, la recibí, les digo, el día antes de irme de viaje, me la llevé al viaje y fue lo único que utilicé de base en todo el tiempo que estuve en el crucero, en Miami y todo eso, me encantó, o sea, mañana tienen ese review de esa base que es una base de high end, les voy adelantando, que me ha encantado, me ha encantado. Y nada chicas, yo voy a seguir aquí jugando con mi maquillaje, espero que la noticia de que hay tres videos cada semana en el mes de junio sea un motivo de alegría para todas ustedes. El mes de julio vamos a ver qué tal porque me voy a España, voy a España por unas semanas y estoy súper emocionada porque España es mi segundo país, lo amo, lo adoro y siempre me lo paso muy bien allí. Veo a mis amigos, familia, es uno de mis sitios favoritos y me voy en julio, así que puede que en julio se compliquen las primeras semanas pero no lo creo. Creo que voy a ser previsora, voy a grabar por adelantado y nada chicas, yo voy a seguir aquí jugando con este maquillaje que no me puedo poner en la cara pero sí puedo hacer mis swatches y nos vamos a ver muy pronto. Entonces esperen el video de mañana que es mi base favorita para el verano. Las quiero muchísimo, gracias por todos los deseos de que me recupere pronto, yo creo que por todos sus deseos me recupere tan pronto de la conjuntivitis. Y nada chicas, un súper beso, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!